El PAN invitó a Chávez Ciudad de México, Notimex, Marcelo Ebrard, quien será canciller en el gobierno entrante, señaló que no excluirá al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro en la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional de México. Sobre los señalamientos en contra de la invitación al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, indicó, que yo sepa, en la historia reciente de México, e incluyó a los dos gobiernos panistas que hemos padecido, fue invitado Venezuela. Recordó que, en el caso de Vicente Fox, hace toma de protesta vino Hugo Chávez, a la de Felipe Calderón se invitó a ese país sudamericano, entonces México nunca ha excluido a ninguna nación con representación diplomática aquí, ahora no nos planteamos hacer algo así. Por su parte, el dirigente del PAN, Marcelo Torres Cofiño, informó que elaboran un documento de inconformidad ante la posible visita a México del presidente Nicolás Maduro, el cual será entregado a la Embajada de Venezuela, y a la Casa de Transición de Andrés Manuel López Obrador. No es bienvenido y así lo vamos a manifestar, y de la misma manera lo habrán de hacer nuestros legisladores, tanto senadores como diputados, insistió el panista. Luego de que el PAN llamó al presidente electo a retirar la invitación a Maduro, el líder de los diputados del PRI, René Juárez Cisneros, recaicó que si ellos consideran que es prudente invitar al presidente Maduro es decisión de ellos, no nuestra, insistió en que es responsabilidad del próximo gobierno invitarlo o no a la toma de protesta de López Obrador, ellos decidirán.